Esta es una acción que se suma al Plan Nacional de la Primera Infancia, liderado por la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, que busca garantizar que la niñez salvadoreña tenga un mejor futuro. La apuesta por la primera infancia les da identidad a nuestros niños, quienes por décadas han sido invisibilizados por muchos gobiernos. Hoy damos muestra de que por primera vez un gobierno se preocupa por nuestros niños. Hoy se demuestra que los sueños pueden hacerse realidad.